Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, se planteó un objetivo, conformar una fuerza propia, una juventud kirchnerista. Las primeras reuniones se concretaron en Santa Cruz, encabezadas por su hijo Máximo y por un puñado de dirigentes. La Cámpora tiene fecha exacta de nacimiento, el 28 de diciembre de 2006. Ese día, los familiares del expresidente Héctor Cámpora le entregaron a Kirchner el bastón de mando y la banda que pertenecieron al tío, un símbolo de lealtad dentro del peronismo. Unos 200 jóvenes de diferentes agrupaciones participaron del acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, incluido Andrés, el Cuervo Larroque, futuro secretario general de la Cámpora. El progresismo, los derechos humanos, la resistencia, la diversidad sexual, la patria grande y la justicia social fueron usados como banderas de los militantes que sumaron 60.000 en todo el país en su mejor momento, alrededor de 600 de ellos en Tucumán. Fundamentalmente sobre la fase de una defensa tenaz de las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner. Lentamente, referentes camporistas ocuparon altos cargos en dependencias estatales y también en las listas de candidatos, alcanzando principalmente cargos legislativos. Los detractores hablan de la Cámpora como militancia rentada y los adherentes de una agrupación que atrajo y alentó la participación de los jóvenes en la política. Y que cuando cada uno de los jóvenes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tose su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida. La presidenta Cristina Fernández, que de esta manera acaba de despedirse como jefa de Estado. Tras la salida del kirchnerismo del poder, ¿qué pasó con esa organización en la provincia?